Voy a hacer una breve exposición sobre las funcionalidades y luego sus capacidades como centro multimedia para el uso de cualquier visitante de Alcalá o de cualquier día. Que puede, digamos, apropiarse o hacer suyo este centro de comunicación interactiva e incluso contar sus cosas, apoyándose en lo que ya hay o traer sus propias presentaciones. También sirven estas dos pantallas o combinadas una pantalla para su propia presentación y otra en el que ve el navegador lo que está contando de Alcalá. En el mismo centro. En principio tenemos el escaparate, una portada dinámica que se actualiza cada día, cada semana, cada mes, con lo que es más importante en Alcalá. Hoy sabríamos que hay culturalmente en Alcalá pulsando en Junio Alcalá o podríamos ver cómo están, podríamos situarnos en Torre de la Vena y ver cómo llega un halcón con la nueva presa y lo comparte con los polluelos. O ver cómo crecen en directo los polluelos de las cigüeñas. Cualquier información que sea online y de actualidad se puede contar desde esta portada. Siempre. O siempre desde un visor propio de la aplicación. No estamos entrando en YouTube y ya distrayéndonos con el resto de contenidos de YouTube. Solo vemos en concreto lo que queremos ver, cerramos y volvemos a la aplicación. Esto es aplicable igualmente a la aplicación móvil que llevan los usuarios. ¿Con nadie? ¿Pasando parlo? ¿Está muy distinto? No, está bien. Ya no se distingue a la madre del final. ¿Y por el futuro? ¿Y por el futuro? Bien. Pasando esta portada dinámica, llegamos al área de contenidos. Aquí podemos ver en primera distancia, pues, Alcalá en vídeos, de forma también igualmente interactiva. No se trata de un bucle eterno en el que yo tengo que esperar a ver el contenido que quiero a que llegue, sino que puedo ver estos maravillosos vídeos del turismo de Alcalá, que hubiera un fotograma en concreto, o adelantar al fotograma en concreto que quiero ver, pasar de un vídeo a otro, desde unas pantallas fantásticas, 4K, con un sonido envolvente que... Y cuando lo que salen en la película se van a ver aquí, porque igual es mucho de uno de los demás que estoy... ¿Sí? 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 Sí, sí. ¿Sí? 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 Bien, todo este... repositorio de vídeos es completamente dinámico, igual que las portadas. Por fin, el comienzo que haya, pues se puede llegar. Bien, ya hemos visto Alcalá en vídeos y ahora otra de las entradas es que no nos debemos perder en nuestra visita por Alcalá. Hay una primera entrada que es un navegador de todo Alcalá. Oficina Municipal de Turismo, Plaza de Trevantes. Es un navegador inteligente que nos permite acceder desde un recurso turístico en concreto a manejarnos por todo Alcalá. Vemos en el mapa llave como, si incluso intentamos alejarnos lo más posible, nos sitúa a todos esos puntos de interés que estamos viendo dentro de un mapa de la Comunidad de Madrid situándonos a Alcalá de Henares. Entonces, si vamos profundizando, pues podemos llegar a movernos interactivamente por este mapa, a los yacimientos arqueológicos de Complutum o situarnos en el centro histórico. Y ya, como habéis visto, va cambiando el mapa y en función del zoom de aproximación en el que estamos, pues tenemos el mapa llave que nos guía, que nos acerca a ese entorno. Incluso podemos, si os fijáis, en el caso de la catedral, contar la catedral en una sola ficha multimedia que tiene toda la información. La catedral magistral de los santos niños, justo y pastor. Contar la catedral en una sola ficha o aproximarnos más y quitar la cubierta y empezar a ver capillas, a poder consintuar el mapa en su interior y ver sus recursos turísticos. Esto en cuanto al geoturismo de Alcalá, donde tenemos ese nivel visual, 100% visual, en cada uno de los recursos turísticos, siempre desde un mapa global de todo Alcalá. Luego podemos ver simplemente, pues con la misma percepción que tiene un turista que sube a la Torre de Santa María. Podemos ver Alcalá a vista de pájaros desde la Torre de Santa María y tenemos una serie de herramientas 100% visuales que intentan convertir la información en un juego. Si veis en la parte derecha, tenemos un radar que nos está informando sobre en qué dirección estamos mirando, en qué sentido estamos mirando y qué puntos de interés tenemos en este área. Pero además tenemos un listado con una serie de puntos de información que son los que nos permiten ver este óvulo de visión. Estamos mirando desde la Torre de Santa María hacia el norte, a qué distancia están y en qué dirección. El más lejano de todo sería el Paracel Zobispar o el convento de San Bernardo. Y luego el mapa llave, igualmente nos está indicando dónde estamos, cuál es el arco o el ángulo de visión que tenemos. Si os fijáis, responde interactivamente a las pulsaciones. Y luego ya, si consultamos algo en concreto, podemos acceder siempre. La información final es una ficha multimedia interactiva que tiene toda esta información sobre el nodo que estemos consultando, sobre recursos turísticos que estemos consultando. En el caso de Hermerdas, aunque esté en rehabilitación, podemos consultar o ver su situación en el interior y ver su cúpula ovalada antes de la rehabilitación. Y ver lo mismo que hemos visto desde la Torre de Santa María a todo Alcalá. Hemos reducido el zoom y estamos ya en el comento de San Bernardo. Igualmente, con las mismas herramientas, estamos consultando sus recursos turísticos más importantes. Volvemos a la Torre. Y en este caso, voy a cerrar todos los lados. Pues miramos hacia el oeste. Igualmente. Cada uno de estos puntos, digamos, de realidad aumentada en que estamos informando, están colocados a mano en el sitio preciso. ¿Veis? Por ejemplo, estas dos torres, como se coloca el globo informativo de la Catedral Magistral de los Sá. En el sitio donde es perfecto su visión. En este caso serían las vistas hacia el sur. Luego, como toda la información está fragmentada, pues, o vemos todo Alcalá desde un plano donde nos manejamos y estamos geolocalizados con todos los recursos, o vemos todo Alcalá desde la torre, o ya entramos en concreto a ver, pues, la Manzana Cisneriana. Panorámica desde la Plaza de San Diego. Solo la Manzana Cisneriana. O sea, que estamos desde una panorámica desde la Plaza de San Diego. Nos preparamos para entrar en la Manzana Cisneriana y podemos consultar, pues... Capilla de San Ilefonso. La Capilla de San Ilefonso, situarnos dentro, ver los detalles de los artesonados. O sea, todos estos contenidos 100% visuales, a ellos podemos acceder o desde la Torre de Santa María, o desde el Geo Navegador, o directamente cuando entramos en el contenido específico en el que solo se habla de, en este caso, de la Manzana Cisneriana. Igualmente, pues, nos podemos situar en el Paraninfo o directamente dejarnos guiar por lo que nos proponen. Nos proponen, asómate. Panorámica desde la Plaza de San Diego. Asómate a través de panorámicas. La siguiente panorámica es, vamos recorriendo la Manzana Cisneriana patio a patio, de esta manera. O bien, iniciamos una ruta. Si iniciamos esta ruta... Universidad de Alcalá, Colegio Mayor de San Ilefonso. Tenemos 10 puntos de interés y los vamos recorriendo de esta manera. Colegio de San Ilefonso, Colegio de San Ilefonso, Colegio de San Ilefonso. Corral de Comedias, El Anticuario, Paseo de Esculturas a la Ile Libre, Palacio Laredo, Conflutum o Casio Colitus. En los lugares que no nos deberíamos tratar de una visita alcalá. De la misma manera. Luego tenemos otra entrada que se basa en el folleto de la publicación del Ayuntamiento Alcalá para niños, con dibujos de Maragón, y que están locutando dos alcalainos, Miguel y Martín, de 9 y 6 años, y que, en principio, como prototipo, pues estamos trabajando en la fachada de la universidad. La fachada renacentista del Colegio Mayor de San Ilefonso es obra de Rodrigo Gil de Ordeno, que representa el camino del conocimiento. Uno, Dios Padre. Dios Padre bendice el conjunto con la obra del mundo, su familia. Dos, y nada. Dios nada sostenía por uno y por el joven, uno viejo y por las mujeres, una joven y por las mujeres. El presidente, en el paso del tiempo, recuerda a los estudiantes que la vida es... En cualquier momento, si algún guía o algún técnico de turismo está enseñando algo, pues puede pausar el sonido, pararle y empezar a hablar y comunicar con el grupo. La evolución que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de la fachada del Colegio Mayor de San Ilefonso, es una panorámica como la que habéis visto, en la que se ponen globitos, numeritos, en cada uno de los recursos turísticos de la fachada, y pulsando o hemos, en concreto, solamente esa parte locutada de lo que es, con una imagen, con un zoom ya, en el que podemos ver en pleno detalle cómo es este timpano y este frontón, que aquí no nos alcanza la vista a ver, incluso con dibujos de los propios niños. Bien, esta alcalá de Paraniños tiene una entrada alcalá romana, alcalá de las tres culturas, alcalá penacentista, personajes ilustres, alcalá barroca y alcalá de los siglos XIX y XX. Finalmente, tenemos otra entrada que es, que hemos denominado guíate online, que lo que tiene es un conjunto de guías multidioma, planos turísticos, alojamiento, todas las publicaciones del ayuntamiento que el visitante puede llevar. El visitante se puede llevar toda esta información en su teléfono, descargando la voluntad, o puede llevar las publicaciones que tienen en la oficina de turismo también, a su elección. En el caso de las guías multidioma, pues está la guía en español, por ejemplo, de un grupo de visitantes chinos en los que tienen poco o nada que explicar, como esta guía es tan visual, porque pueden iniciar una visita guiada de lo que van a ver y luego pueden incluso consultar esa publicación específicamente para ellos, hacer zoom en cualquier tema concreto y repasar un poco esta visita ya desde aquí, desde el propio centro. En francés, en alemán, en inglés, los planos turísticos, cómo llegar, todo lo que la agenda cultural del día, todo lo que es una publicación que se puede llevar en francés, también la pueden llevar en el centro. Alojamientos y restaurantes. Y finalmente, para los que van fuera con su dispositivo móvil, también una oportunidad de ver esta Alcalá en vídeo, en este caso ya en streaming, para no recargar la descarga desde un listado de vídeos. Bien, todo esto, como veis, hay un QR en el lado derecho del muro, también hay un QR permanentemente, nosotros podemos llegar con nuestro teléfono después de haber visto todo esto y llevar toda esta información, la misma, con la misma potencia y capacidad visual, la misma en nuestro teléfono, la descarga de segundos, porque es una descarga inicial en que lo estaríamos viendo exclusivamente en la portada de actualidad y luego entraríamos en una dinámica de propuesta de contenidos en que cada una de las cosas se puede descargar a voluntad. Cargar, descargar, puedo llevar muchísima información en el teléfono o la que necesite, usarla, descargarla, borrarla... Bien, yo creo que es una herramienta estupenda. Luego, ¿en qué sentido es un centro multimedia de comunicación interactiva para todos los visitantes de Alcalá, para los guías, para animadores turísticos? Detrás de estas pantallas no se ve, pero hay un centro de distribución de señales multimedia, de forma que podemos conectar a estas dos pantallas cuatro señales multimedia diferentes, de forma que yo como guía puedo venir con mi grupo o como profesor de un colegio, puedo venir con mi grupo de escolares, sentarlos, ponerlos aquí delante, con mi propia presentación y que en una pantalla o en las dos pantallas se vea mi presentación en ese momento, simplemente computando con mi mando de distancia. Al mismo tiempo puedo usar también, puesto que lo tengo, oficina municipal de turismo, plazo de turismo, usar un geo navegador con todo Alcalá y contar cualquier detalle de cualquiera de los monumentos que vamos a ver con mi presentación en una pantalla apoyándome en todo lo que el ayuntamiento está proponiendo, en los vídeos del ayuntamiento, en lo que yo necesite para comunicar mejor. Y de aquí puedo salir, hacer la visita ya autoguíada, cambiando radicalmente la experiencia de la visita. Y es un proyecto dinámico, constantemente estamos evolucionando, constantemente estamos proponiendo nuevas ideas, de hecho eso que os contaba del visitante del guía que vendrá aquí con su grupo, ni siquiera tendrá que conmuntar en un futuro relativamente próximo, ni siquiera tendrá que computar la señal, simplemente apareciendo con su grupo, con un dispositivo que va a llevar en su bolsillo un diminuto, el punto de información se va a personalizar para esa presentación que ya tiene, se puede personalizar, que ya tiene y que es precargada y que va a ver en ese momento. Y cuando se vaya vuelve a responder. Con lo cual esto parece ciencia ficción, pero no deja de ser presente y en este caso pues de nuevo agradecer a Alcalá esa apuesta por la innovación y por estar al día, no solo al día, sino en la guardia de las nuevas tecnologías en comunicación turística. Os invito a que descarguéis la aplicación y disfrutéis de este geoturismo en Alcalá. Que está muy bien y habéis visto que entrar en los patios es impresionante, pero eso nos sustituye a la experiencia de ir allí a visitar. Y luego las pantallas son independientes, ¿no? O sea, tú puedes poner ahí... Claro, ahora mismo estamos poniendo la misma señal en las dos pantallas, pero podemos alternar contenidos. ¿Y hay versión web de la aplicación o...? Es para dispositivos móviles. Hay una optimizada para iPad, otra para iPhone y otra para Android. Para el 99% de los dispositivos móviles, pero es versión dispositiva móvil y punto de comunicación interactiva. Como veis, tiene contenidos diferentes en el punto en el que voy a llevar yo en mi teléfono. Gracias. Gracias.